Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Creo que ahora sí me escuchan. Estaba muy lejos del micrófono, pero muy bien. Buenas noches a todos. Estamos aquí en nuestro programa Vida Abundante. Nuevamente acompañándoles como cada semana y ojalá con el favor de Dios podamos construir juntos este proceso de crecimiento espiritual y personal. No tengo el link. Quisiera tenerlo. ¿Me lo puedes enviar? ¿Cuál link? El link del programa para... porque es que no tengo ahorita conexión hacia producción. Gracias. Muy bien. Y entonces estamos aquí en 2EnLíneaTV en nuestro programa Vida Abundante empezando nuevamente un programa especial en el que queremos servirnos mutuamente, crecer juntos, crecer juntos, levantarnos, motivarnos, pero que realmente podamos ver que lo que estamos haciendo está dando un fruto perfecto. Así que te quiero invitar a que en este momento le pidamos a Dios que nos ayude a entender todas las verdades de las que estamos hablando. Las personas que están esperando el link ya en un momento llega y vamos a iniciar. En forma así ya lo tengo aquí. Muchas gracias, Guille. Aquí estamos. Aquí está nuestro link para que nos puedan ver. Pueden conectarse a partir de este momento. Gracias por estar pendientes y presentes cada jueves a las 7 de la noche. Y ya les cuento que el próximo domingo cambia el horario. Las personas que viven en Colombia, en gran parte de Latinoamérica, vamos a tener el mismo horario. Así que todos los jueves 7 de la noche estaremos aquí con el favor de Dios para un nuevo programa de Vida Abundante. Recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca del éxito, qué es el éxito, cómo alcanzarlo. Pero eso depende del concepto que tú tengas, porque puede que muchas veces lo que estemos persiguiendo no sea el éxito, sino sencillamente unas metas que nos propusimos, pero que finalmente muchas de esas cosas en las que crecemos, puede ser un negocio, una empresa muy bien diseñada y que nos produzca dinero, excelente. ¿Quién no desea esa comodidad? Muy bien. Pero muchas veces esas cosas pueden dañar otras ciertas cosas, pueden envanecernos. Una de las cosas más importantes para alcanzar el éxito es la humildad. Quiero hacer una pausa porque prometí que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a seguir con nuestro tema de la semana pasada, alcanzando el éxito. Amado Dios, muchas gracias por estar en medio nuestro y por tu bendición sobre nuestras vidas. Te pido que cada uno de los que están presentes en esta noche puedan escuchar, puedan disfrutar de este tiempo, podamos aún dialogar, puedan poner sus opiniones allí y juntos podamos crecer, que tú nos des una idea correcta de lo que es llegar a ese punto de éxito real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús iniciamos este tiempo. Amén y Amén. Muy bien. Ahora sí, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que el éxito incluía el conocer nuestro propósito en la vida, porque si no conocemos ese propósito que nosotros tenemos en la vida, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder empezar a ir hacia la dirección que nosotros planeamos o que Dios también diseñó para nosotros. Resulta que cuando no tenemos ese propósito, cualquier idea es buena, así que tomamos la idea de otro. O algo mucho peor, estamos sencillamente a la deriva, como un barco sin motor en la mitad del mar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde la corriente de las aguas nos lleve. Hacia donde la persona con la que hemos compartido nos va a llevar o hacia donde el trabajo, el destino nos movió. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa vida propia para levantarnos y empezar a ir hacia la dirección que hemos soñado ir. Yo quiero invitarte a que tengas tan pendiente y tan presente esto en tu vida para que podamos realmente conocer que con ese propósito que tenemos en la vida podemos alcanzar el éxito real. ¿Cuáles son sus ideas en este momento? ¿Cuál es su pensamiento acerca de lo que estamos hablando? Quiero invitarlo a que nos acompañen esta noche con su concepto. La semana pasada hablábamos y ustedes nos decían que alcanzar el éxito era llegar a las metas propuestas, pero llegar a las metas propuestas es solamente una parte de alcanzar el éxito. Vuelvo y les repito, a veces esas metas que nos propusimos pueden hacernos trastabillar, caer en otras áreas de nuestra vida. Así que el éxito es integral. No puedo tener fortuna, mucho dinero y estar mal en mis relaciones interpersonales. Porque una de las cosas más valiosas es el poder compartir con otras personas. Cuando yo me relaciono correctamente con mi familia, con mis amigos, con la gente en los negocios, pues obviamente voy a tener muchas más posibilidades de alcanzar el éxito. Quiero saludar a Carolina que nos está acompañando, Liliana y todas las personas que están empezando a conectarse. Les invito a que saluden, a que manden una manita, un like, lo que sea, para poder saber que nos acompañan y que hablemos, que compartamos juntos este tiempo especial. Entonces, conocer mi propósito en la vida, crecer hasta mi máximo potencial, eso me hace encontrar la realización. Pero recuerda, muchas cosas no son desconocidas. Vamos descubriéndolas en el camino de la vida y por lo tanto, cuando empezamos a darnos cuenta que esas cosas empiezan a encajar en nuestra vida, entonces tenemos la capacidad de decir, esto es lo que realmente quiero, este es el camino por donde debo andar. Y definitivamente necesitamos esa revelación en nuestra vida. Necesitamos ese golpe sobre nosotros que nos invite a, oh, esto es lo que realmente estoy soñando, estoy queriendo, estoy buscando. Así que piensa por un momento en todo esto que estamos hablando y te quiero decir, no dejes de soñar, no dejes de pensar, no dejes de anhelar esas cosas buenas que vienen para tu vida. Definitivamente Dios tiene propósitos y planes perfectos para ti. Mira, la gente sabe tener, la gente exitosa sabe hacer ciertas cosas. Uno, saber amarse, tener éxito en la relación interpersonal. La primera persona con la que debes estar en paz, la primera persona con la que debes saber relacionarte correctamente es contigo. Si no hay una buena relación contigo mismo, es decir, esa autoestima correcta, el poder mirarte en el espejo, no para saber si eres bonito o bonita o feo o fea, no. Sino para poder saber que la persona que está frente a ti allí en ese espejo es una persona con cualidades y defectos, pero que tiene mucho camino por delante. Y es allí donde tú puedes empezar a mirar tu corazón, qué es lo que realmente te motiva en la vida, qué es lo que te hace caminar. Y si tú puedes decir, yo tengo la capacidad de hacerlo, definitivamente Dios te dará la sabiduría. Esa fue una de las características que vimos la gente, la semana pasada. La gente exitosa busca o toma decisiones sabias. Te quiero invitar a que pienses en esta verdad. Toma las decisiones correctas y nunca te alejes de lo que realmente Dios está esperando para ti. Él tiene muchos planes de bendición para tu vida. Ahora, mira de quién te rodeas, qué gente está a tu alrededor. Hay cuatro clases de personas, los que suman a tu vida, los que restan a tu vida. Están también los que multiplican y están los que dividen. Sonó como a ecuaciones matemáticas, operación matemática, pero la verdad es esta. Hay personas que suman y eso es muy bueno, pero hay personas que potencian tu vida, multiplican, agregan un valor especial a tu vida. Nunca dejes de lado a esas personas. Tal vez has tenido problemas, situaciones con algunas de esas personas. Nunca sueltes la mano de esas personas porque realmente si han sumado a tu vida, vale la pena que compartan contigo. Vale la pena que estén a tu lado porque en algún momento de tu vida te levantarán, te ayudarán. Pero tú también debes ser de aquellos que suman. Si te has equivocado, si has hecho las cosas mal, pero sabes que esas personas suman o multiplican, por favor, haz las paces con la vida, haz las paces con esas personas porque necesitas esas buenas relaciones que bendicen y edifican a tu lado. Entonces te invito a que pienses en esto. El éxito no se alcanza en la soledad. Siempre que quieras desarrollar planes, proyectos, propósitos, vas a tener que contar con personas a tu alrededor. Así que no hagas lo necesario por quedarte solo. Porque el éxito, la cima allí, entre más vas subiendo, vas a encontrarte que hay menos amigos. Que mucha gente por envidia no te acompañó más, que mucha gente te va a criticar, que algunos otros van a buscar que caigas, pero van a mantenerse personas que suman y multiplican a tu vida. Allá a tu lado no sueltes esa clase de personas, esa clase de relaciones porque son bendición para ti y vas a darte cuenta que juntos van a poder hacer cosas tremendas. Es cumplir propósitos que han sido diseñados para sus vidas. Hay gente que es como una llave. Abre ciertas puertas en tu vida. Te ayuda a descubrir. Te ayuda a entender. Por eso debes escoger desde con quién te vas a casar, con quién vas a compartir tu vida personal, tus amigos, el círculo que te rodea. Personas que sumen y multipliquen, no personas que resten y dividan. Así que... Corra, si son las que... Exacto. Si restan o dividen, por favor, lo mejor que puedes hacer es alejarte. ¿Sabes? Hay gente que es como una esponja. Quiere tu conocimiento. Quiere tu ayuda. Quiere que estés allá al lado. Terminas agotado. Y esas personas no han aportado a tu vida. Pero tú has tenido que aportar, 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 aportar. Y muchas veces no has podido encontrar ninguna clase de realización. Entonces, eso es lo que yo te invito a que hoy pienses. El éxito se basa también en las relaciones, en las personas que están a tu lado. Doy gracias a Dios por cada persona que he conocido aquí en Canadá. Pero específicamente por algunos que han sumado, que han estado allí presentes, que han estado levantando, animando, dando oportunidades, abriendo puertas. Es muy bonito poder entender que eso es parte de encontrar el camino hacia el éxito real. Te vas a encontrar de todo obstáculos, cualquier situación. Pero levántate y sigue caminando. Porque una persona exitosa no solamente toma decisiones sabias, tiene buenas relaciones, gente que suma y multiplica. Sino que también entiende que esa posibilidad aprovecha esas oportunidades que se abren, esas puertas que en algún momento están dándose. Y entonces toma esas oportunidades y empieza a caminar hacia el lugar del éxito. Piensa por un momento en todo esto que estamos hablando. Recuerda que te debes querer, que te debes aceptar. Esfuérzate también por agradar a los demás, no negociando tus principios y tus valores. Porque cada quien es totalmente diferente. Puedes pensar diferente a otras personas. Todos los seres humanos son valiosos en la vida. Y mientras respetemos a cada persona tal cual es, vamos a tener éxito en nuestra vida. Ahora, vamos a tomar el límite correcto. Porque nuestros valores no se negocian, nuestros principios no se negocian. Pero podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso hablamos, quiérete y acéptate tú primero. Porque si no te quieres y te aceptas tú, tampoco vas a querer y aceptar a las personas a tu alrededor. Y te quiero invitar a que pienses por un momento en este asunto de la actitud. Porque una cosa es pasar situaciones difíciles y quejarnos todo el tiempo. Y otra es pasar situaciones difíciles y aunque sabemos que la situación no está como queremos, poder tener la actitud correcta y levantarnos en medio de la crisis y poder aún reírnos en medio de la enfermedad. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero es algo con lo que nacimos. Dios puso en nuestro corazón que podemos levantarnos. Ahora, si ves que es muy fuerte y muy difícil, ya sabes que tienes la mano de Dios. Dice la palabra del Señor que su diestra nos acompaña. En su diestra es su mano derecha. Nos acompaña. Él nos levanta. Ahí vamos a estar firmes cuando Él está sosteniendo nuestra mano. Quiero invitarte entonces a que en algún momento puedas ver esta verdad. Eres diseñado para poder levantarte una y otra vez a pesar de las situaciones adversas. Porque contigo está el que te levanta. La palabra de Dios dice que lo esperamos pacientemente y nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre peñas. Es decir, en tierra firme. Nos sacó de la situación difícil en que nos encontrábamos. Y a veces nosotros, nuestras fuerzas no podemos. Pero nuestra actitud cuenta cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Entonces, tu actitud puede tomar, tornar los problemas y las dificultades en bendiciones. La Biblia lo muestra de esta manera. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Si tú entiendes esta verdad, estás pudiendo entender que toda situación tiene solución. No, menos la muerte, dicen por ahí. Quiero decirte que aún Dios nos dice que aún la muerte tiene solución. Porque estaremos delante de Él. Estaremos pudiendo estar en eternidad con Él. Así que no te preocupes ni siquiera por esas situaciones tan adversas y tan difíciles que puedas vivir. Estamos saludando a Carolina de Horacio, a Mari Rodríguez, a Ana Vallejo, Erick Inchima. Nos está acompañando hoy. No está en los estudios. Nuestro amigo de producción. Pero está presente viéndonos por Dos en Línea TV, su canal digital, el mejor canal digital. Carolina de Horacio nos dice, el Señor siempre pone personas idóneas en tu camino. Con esos amigos podemos lograr los planes o metas. Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Gracias por ese aporte y gracias también por ese soporte, por esa amistad. Carolina, Tiziano, personas que han estado allí presentes también en este camino. De verdad que eso es muy cierto. Hay personas que multiplican, hay personas que suman. Agarra esa verdad y entonces empieza a acercarte. Elige bien, puedes tener muchos amigos, pero elige bien tu círculo cercano. ¿Sabes una cosa? Hasta Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, eligió un círculo cercano. Tenía muchos discípulos. Dice que mucha gente le seguía, le acompañaba. Y hacía milagros y entonces más gente le acompañaba. Pero tenía 12 personas al lado de él. Comían juntos, hablaban juntos. Pero aparte de que tenía 12 personas, hubo cosas que él hizo solamente estando presentes. Tres de esas 12 personas. Tres amigos especiales. Uno se llamaba Pedro, que lo negó. Y aunque lo negó, después le mostró su amor de una manera tremenda. Esa amistad que tuvo con Jesús. El otro se llamaba Santiago y el otro Juan. Los tres escribieron cartas en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Tenemos escrito de ellos. Y fueron personas que estuvieron, los tres que estuvieron más cerca de Jesús. Cuando hizo milagros que otros no pudieron ver. Ni siquiera los otros discípulos de entre los dos. Entonces, mira, hay círculos cercanos a nuestra vida. Pero hay gente con la que podemos contar. Podemos hablar situaciones que aún no podemos hablar con otra clase, con otras personas. El éxito también depende de las relaciones que tú cultives. Recuerda la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es un versículo bíblico que vimos la vez pasada. Recuerda saber elegir. Recuerda que la prosperidad terrenal no es la meta en la vida. Si esa es la meta en la vida, entonces hay algo que está vacío en nosotros, en nuestro espíritu. Podemos tener nuestras emociones alimentadas porque tenemos lo que necesitamos. Pero habrá un vacío en el corazón del ser humano que necesita ser lleno. Y es nuestra parte espiritual. Recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esas tres tenemos que nutrirnos. Así como nutrimos nuestro cuerpo diariamente con los mínimo tres golpes diarios. Asimismo, debemos nutrir nuestro espíritu y estar en comunión con Dios. Muy bien, eso es parte del éxito. El tiempo sale volando. No sé por qué me siento acá y cuando me doy cuenta ya ha pasado media hora por delante. Aunque hoy comencé un poquito tarde. Pero estoy aquí disfrutando el poder compartir con cada uno de ustedes. Entonces, quiero invitarlos a que sigamos en ese sentir. ¿Qué es el éxito para tu vida? Actitud correcta, sabiduría, prosperidad integral, contentamiento en medio de las dificultades. No conformismo. Que es muy diferente. Si eres una persona conformista, no vas a lograr éxito. No vas a tener éxito en cosas que emprendas. Porque te conformas como quedaron las cosas. Y no. Realmente necesitas tener un estándar mucho mayor. Más alto. Y tenemos entonces que entender también que Dios ha puesto un plan. Y que ese plan puede ser cumplido por ti. Cuando eso sucede, tú vas a encontrar el mapa, la ruta. Yo quiero que pienses en esto. ¿Quién no quiere obtener éxito? Todos soñamos con tener éxito en nuestra vida. Pero la mayoría no se esfuerza. No lucha por obtenerlo. Piensa en cuánto has luchado por lo que soñaste. ¿Cuántas metas están allí en el tintero? Alguien lo dice así. Tengo una idea en remojo. Que no se te quede en remojo toda la vida. Porque muy posiblemente cuando la saques se te va a desteñir. Esa idea. Así que empieza a darle prioridad a esas ideas que tú dices. Si yo hubiera hecho esto, ¿cómo sería mi vida en este momento? No pienses en cómo sería. Empieza a hacerlo. Aunque ya tengas muchos años. Recuerda lo que hablamos la semana antepasada acerca de un hombre que se llamaba Caleb. Que a los 40 años tuvo la oportunidad de ir a conquistar un lugar. Y no pudo por culpa de otras personas. Pero a los 85 otra vez estaba allí enfrente de ese lugar. Y decidió ir a conquistarlo porque era su sueño. Vas a tener éxito en lo que emprendas. Pero vas a tener que tomar las determinaciones correctas. Ten esa determinación. ¿Cómo será recordado después de morir aquel que prometió y no cumplió? Aquel que intentó, soñó, pero nunca hizo nada por esto. Aquel que nació, creció, se reprodujo y murió. ¿Qué estás pensando que van a decir tus hijos, tus nietos o las personas con las que compartiste? ¿Dejaste un legado? Si dejaste un legado, si serás recordado por las siguientes generaciones, algo ha sembrado en el corazón de ellos. Y recuerda, el tener esas relaciones correctas con las demás personas ayuda a que tengamos el éxito también correcto. Prosperidad integral es lo que realmente necesitamos. La pregunta es, ¿cómo elegir mis metas? La primera cosa que debes hacer es preguntar, ¿esto agrada a Dios? La segunda cosa es, ¿bendice a las personas a mi alrededor? Y la tercera cosa es, ¿realmente me bendice a mí? Y puede traer realización en todas las áreas de mi vida o en gran mayoría de las áreas de mi vida. Entonces, empiece a fijarse esa clase de metas. Si no agrada a Dios, si no agrega valor al prójimo y si no agrega valor a su vida, piénselo antes de meterse en una empresa que no va a beneficiarle de ninguna manera. La gente exitosa se caracteriza por haber descubierto y desarrollado su potencial, ese que Dios le dio al nacer y que lo diseñó con las capacidades correctas para hacer algo y dejar huella en esta tierra. Estás dejando huella en donde estás, huella correcta claramente, ¿no? Piénsalo y analízalo para que puedas decir, ok, eso es lo que realmente quiero y voy por buen camino. Si no, empiece a fijarse las metas correctas. Cambie el cassette, bueno, el CD, bueno, el MP3. Cambie la manera de pensar en este momento. Ya este disco duro tiene que empezar a manejar las cosas de otra manera. Es hora de diseñar el mapa por el cual usted se va a guiar. Al menos debe saber de dónde empieza y a dónde llega. Tal vez no va a encontrar todavía muchas piezas que le faltan al camino de dónde empieza a dónde llega. Pero algo sí debe tener claro y es que en ese camino Dios estará presente. Las personas con las que ha tenido las relaciones correctas estarán presentes. Y usted tendrá las capacidades necesarias para poder sortear los obstáculos que le esperan. Porque si cree que no va a tener obstáculos, entonces no está caminando hacia donde debe. Cuando uno empieza a subir la cima, uno empieza a encontrar obstáculos. Piense en aquella persona que sube una montaña pequeña. Tal vez no necesita nada tan profesional porque realmente está tranquila. No necesita sino una chaqueta suave porque no va a subir muy alto, ¿cierto? Tal vez necesita alguna condición física para poder caminar un par de horas hasta llegar a la cima. Pero si su meta, el estándar de su meta, no es solo una montaña de un par de horas, sino es una montaña como el Everest. En la que tiene que caminar por días, en la que tiene que estacionarse porque el frío de alguna manera empieza a carcomerlo por dentro. Empieza a producir en usted situaciones que no se esperaba y los obstáculos son mayores. Entonces tiene que tener un equipo especializado. Tiene que tener cuerdas certificadas. Tiene que tener absolutamente todo lo necesario, chaquetas, todo el equipo para poder escalar. Tus botas tienen que ser especializadas, ¿cierto? No pueden ser las mismas, la misma indumentaria que cuando vas a una montaña a caminar un par de horas. Piensa entonces cuál es tu meta. Y claro, si es más alta, entonces vas a tener obstáculos mayores. Mucha gente se pierde en el camino al Everest. Mucha gente muere congelada. Mucha gente no llevó lo necesario o cometió imprudencias, errores que le costaron hasta la vida. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué tan grandes son? ¿Necesitas equiparte? ¿O solamente quieres ir a pasear a la montaña un par de horas y decir, tuve éxito en lo que hice? Todo depende de las metas que te fijes. ¿Cuál es el mapa? ¿Qué estás diseñando? Y cuando eso suceda, entonces sabrás que aún el frío te va a llegar y vas a tener que parar a calentarte y vas a tener que decidir si continúas o no. Pero cuando hay un propósito en ti, cuando Dios te ha diseñado para algo, no vas a parar hasta lograr equiparte, tener las condiciones necesarias y llegar al éxito, a la meta que te has propuesto. Vamos a tener una pausa pequeña. Los quiero ver, escuchar, si están allí presentes, que nos acompañen. Y después de que tengamos estos anuncios publicitarios, vamos a la culminación y vamos a orar también, porque Dios nos dé éxito en lo que estamos soñando. Hablamos ahora. Hola, soy Nico, tengo 5 años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia. Dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles2Go, so yummy. Un poco de ese crecimiento espiritual y crecimiento personal. Hay una cosa. Muchas veces las personas se cansan porque no ven resultados pronto. Recuerden este ejemplo del Everest. Cuando ustedes escalan una montaña pequeña, tal vez encuentren resultados que lo satisfacen. Pero ustedes no se pueden quedar allí. Tienen mejores condiciones. Tienen mejores opciones. Y quieren alcanzar el éxito real. No es solamente contentarse con metas pequeñas, sino lograr el propósito correcto en sus vidas. Eso lo tenemos claro. Entonces, debemos empezar a dejar de permitir que otros tomen decisiones por nosotros. Y empecemos a tomar responsabilidad por nuestras vidas. Hay gente que hace lo que otros le dicen porque no sabe para dónde va. Y entonces cualquier opinión es correcta. No diríjase a usted mismo. Obviamente, debe dirigirse, es algo que no tiene discusión con la guía de Dios. Esa es la manera en que usted puede realmente arrancar de nuevo y avanzar correctamente. Así hayan pasado los años. Habacuc capítulo 2 dice en el versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. ¿Sabes qué significa? Que tal vez pueden haber obstáculos en esa visión que tú tienes. Y Habacuc, el profeta, estaba pasando. Pasando, y el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil. Y soñaban que se cumplieran ciertas cosas que habían sido prometidas para ellos. Y Habacuc les dice, tal vez puedan ver que se demora un poco. Tal vez los obstáculos están ahí presentes. Tal vez va a tardar más tiempo del que tú diseñaste, del que tú pensaste. Pero ya va a venir su cumplimiento. O sea, apresuras y al fin significa tendrás el éxito necesario. Y no mentirá. Es decir, será. Será. Será hecha en tu vida. Aunque tarde, espéralo. Porque sin duda vendrá. Y no tardará más de lo necesario. Recuerda que todo está bajo el control divino. Y en su momento llegará a tu vida. Así que permite que Dios haga algo mayor en ti. Que Dios empiece a renovar tu pensamiento y tu corazón. Y alíneate con esa visión y con ese propósito que Dios tiene para ti. Toma papel y lápiz. Escribe tus metas. En tres meses. En seis meses. En un año. En dos años. En cinco años. Quiero esto, esto y esto. Y sabes. No lo guardes en una libreta. Y en un año lo mires. No. Ponlo en un lugar muy visible. Y todos los días. Lucha por esa visión. Si no, jamás vas a tener éxito en lo que soñaste. Recuerda lo que nos pasa. Estamos en octubre. Y ya estamos diciendo que para el año entrante sí vamos a adelgazar. Porque este no fue. Y empiezan a salir memes y láminas. Y empezamos a poner en Facebook con mucha alegría y con mucha jocosidad. Que para el año entrante sí haremos esto, sí haremos aquello. Porque este ya no se pudo. Sí, claro. Y la determinación de enero. Lo que nos prometimos cuando nos abrazamos y lloramos con la pareja, con la persona al lado de nosotros. Y este año sí va a ser, mi amor. Y sí vamos a continuar con esto y hacer aquello. Y vamos a crecer en esto y aquello. ¿Y qué? ¿Dónde están esas metas? Allí es donde la gente puede responder, ¿he tenido éxito? Porque tener éxito es determinar algo. Y empezar a caminar bajo ese concepto hasta lograr lo que se ha estado soñando. Piensa en esto y empieza a luchar por lo que quieres, por lo que anhelas. Ahora, defina sus prioridades. Porque no todas las cosas se pueden hacer. No todas las cosas son para alcanzarlas ya, de una vez. Tal vez tenemos a veces tantas metas que el que mucho abarca, dicen en mi país, poco aprieta. Es decir, no logra hacer mucho, no logra coger mucho, tomar mucho de lo que está soñando para su vida. Entonces, defina sus prioridades. Regido en sus valores, en sus principios. No traicione sus valores. Si usted tiene ciertos conceptos, manténgalos. Y no busque el éxito a costa de sacrificar lo que usted, su esencia como persona tenga cuidado con esa verdad. Gire en torno a esas prioridades, a esos valores, a esos preceptos de su vida. Especifique, como ya le dije, el tiempo para alcanzar esas metas. Y determine lograrlas todos los días. Haga algo por esa meta. Tómese un tiempo para analizar o para actuar respecto a esa meta. Prepárese para los obstáculos. Póngase la chaqueta si va a subir al Everest. Tome el equipo necesario, los recursos, las personas necesarias. Guíese por otras personas. Permita que otros le aconsejen. Porque si no, muchas veces no va a lograr, no conoce ciertas áreas, ciertas cosas. Y va a perderse en el camino. Si quiere tener éxito, ame a Dios. Ame al prójimo. No haga a los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Determine. Empiece a actuar correctamente. Tome decisiones sabias. Si piensa que no tiene sabiduría, pídale a Dios que le muestre qué hacer y cómo hacerlo. Tome consejo de personas que saben, que tienen experiencia. Y por lo demás, continúa. Camina hacia el blanco. Hacia la meta que tienes preparada. Que Dios tiene preparado para ti. Escucha esto. El que camina en justicia y habla a lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. La fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Entiendes esta verdad? No podemos negociar nuestros principios y valores como les decía. ¿Cómo? Andar en justicia. Hablar recto. Aborrecer lo que no vale la pena. Dice, este habitará en las alturas. El éxito está allí. En ese punto de nuestra vida. En las alturas. La fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará pan y sus aguas serán seguras. Habrá bendición cuando tú te riges por lo que realmente has soñado y empiezas a vivir bajo ese propósito. Quiero que empieces a entender esa verdad en tu vida y con ese sentir en tu corazón vamos a ir terminando nuestro tiempo. Debes prepararte entonces para los obstáculos porque van a venir situaciones difíciles. Ahora, ¿cuál es el mejor día para empezar? Definitivamente, en este momento, ahora, debes tomar las decisiones necesarias y correctas para empezar de nuevo. Hay algo más que quiero decirte. Proverbios 21.21 dice, El éxito no es el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Son cosas básicas. El éxito no es solamente o no es tener fama, dinero y poder. El éxito va mucho más allá. Justicia, verdad, es algo integral en nuestra vida. Algo que realmente vale la pena soñarlo. Entonces, pienso o quiero hacerte entender en este momento que Dios quiere llenarte de esa sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas y alcanzar las metas que te has propuesto. Si sueñas con un monte pequeño, subes sin equipos. Pero si vas a Léveres buscando esa meta, toma los equipos necesarios y busca hacer lo correcto para poder llegar allí a la cima que te has propuesto. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera y a encontrar el éxito integral. Quiero levantar una oración para terminar este tiempo. Amado Dios, gracias por este momento que nos permites entender esta verdad. Gracias por estar con nosotros en el camino de la vida. Y gracias por bendecirnos. Gracias por habernos diseñado con un propósito específico y por poderlo cumplir. Bendigo a cada persona que ha estado escuchando este tema y que lo escuchará durante la semana, Señor, durante el tiempo que estamos aquí al aire, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu bendición sobre nosotros y por esta semana de éxito en nuestra vida. Gracias por darnos la sabiduría y lo necesario para seguir avanzando en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro tiempo vida abundante. Nos vemos la próxima semana, en el favor de Dios, jueves, 7 de la noche. Recuerden, para gran parte de Latinoamérica ya también es a las 7 de la noche, igual que aquí, porque cambia nuestro horario, nuestro horario de invierno. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Ronald Rodríguez. Bendiciones abundantes. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como 12 en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital.